Buen día, hoy en la sesión de violonchelo vamos a trabajar un poco ya con el ritmo y la vez pasada, la sesión pasada trabajamos como pasar cuerda suelta esta vez vamos a pasar cuerda suelta pero con ciertos ritmos esto es, vamos a trabajar primero a cuatro tiempos arco completo que se vaya desde el talón hasta la punta cuatro tiempos, más o menos tenemos que ver que un cuarto de arco sea para cada tiempo esto lo vamos a trabajar con el metrónomo después, la siguiente será dos tiempos por arco es decir, contamos uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro para la siguiente trabajaremos un tiempo misma velocidad pero la mitad de arco cabe resaltar que para trabajar dos tiempos por arco quiere decir que vamos a ir al doble de la velocidad a lo que lo hacíamos a los cuatro tiempos pero para trabajar a un tiempo será misma velocidad que dos tiempos pero trabajaremos mitad de arco y finalmente trabajaremos a medio tiempo es decir, dos arcadas por tiempo y las trabajaremos misma velocidad pero un cuarto de arco esto es sin olvidar lo que ya vimos la sesión pasada una de cómo agarrar el arco, que no bloqueemos ninguna articulación siempre bien cómodos, bien relajados con el peso que venga desde el hombro pero con buen sonido y ahora lo que tenemos que cuidar aparte será el tiempo entonces tenemos que cuidar que vaya desde el talón a la punta y no que se vaya reduciendo cada vez la cantidad de arco sino siempre misma velocidad entonces trabajaremos primero a cuatro tiempos aquí está el pulso un, dos, tres, cuatro una vez que ya esté dominado cuatro tiempos empezamos a trabajar dos tiempos arco completo y contamos un, dos, tres, cuatro una vez que ya trabajamos dos tiempos misma velocidad cuidando que esté al centro de entre nuestro diapasón y nuestro puente podemos empezar a trabajar a un tiempo mitad de arco misma velocidad entonces trabajaremos un, dos, tres, cuatro y finalmente finalmente trabajaremos a medio tiempo esto es dos arcadas por cada tiempo entonces de esta misma velocidad que con un tiempo pero lo trabajaremos más o menos a un cuarto de arco no es necesario que trabajemos tan pegado al talón podemos trabajarlo un poquito más al centro un poquito más más o menos vamos a un cuarto de distancia del arco y podemos trabajar ahí sí ya dos tiempos por cada lado ahora es importante resalar que el movimiento será un movimiento circular de nuestro codo para que el sonido sea fluido en el cambio de arca entonces tenemos contamos un, dos, tres, cuatro y así podemos empezar a practicar cambios en tiempos y en arcadas cuando sea arco completo cuidar que llegue desde el talón hasta la punta y que sea siempre misma velocidad y por aquí terminamos esta sesión que tengan buen día gracias